Yo te, señor, convino al comendador. Don Juan, ¿aún en eso piensa vuestra locura? Esa última aldabada en la escalera sonaba, no en la puerta de la casa. ¿Qué os ha dado? ¿Pensáis ya que sea el muerto? Mis armas cargué con bala. Al sacrílego convite que me has hecho en el panteón. Para alumbrar tu razón, Dios asistir me permite. Y heme que vengo en su nombre a enseñarte la verdad. Y es que hay una eternidad tras de la vida del hombre. Que numerados están los días que has de vivir. Y que tienes que morir mañana mismo. Don Juan, Dios en su santa clemencia, te concede todavía, Don Juan, hasta el nuevo día, para ordenar tu conciencia. Y ten valor para acudir a su cita. Un punto se necesita para morir con ventura. Elígele con cordura. Porque mañana, Don Juan, nuestros cuerpos dormirán en la misma sepultura. Vuestro valor, al extremo por mostrar, convidasteis a cenar con vos al comendador. Y pues queréis afirmar que vuestro invitado vino, os habéis tomado un vino y arrancado a interpretar. Si es broma, puede pasar. Mas a ese extremo llevada, ni puede probarnos nada. Ni os la hemos de tolerar. ¡Soy de la misma opinión! ¡Mentéis! ¡Vos! ¡Vos, capitán! ¡Esa palabra, Don Juan! ¡La he dicho de corazón! ¡Veamos! Por esa tasa vuestra furia y vamos fuera. Lo pienso después cualquiera que os asesiné en mi casa. La apuesta fue. Porque un día dije que en España entera no habría nadie que hiciera lo que hiciera Luis Beguiano. Y siendo contradictorio a vuestro mi parecer, yo os dije, nadie ha de hacer lo que hará Don Juan Tenorio. En Roma, a mi apuesta fiel, fijé, entre hostil y amatorio, en mi puerta a este cartel. Aquí está Don Juan Tenorio para quien quiera algo de él. Nápoles, rico vergel de amor, placer emporio, vio en mi segundo cartel. Aquí está Don Juan Tenorio y no hay hombre para él. Yo a las cabañas, yo a los palacios subir, yo a los claustros escales. Y en todas partes dejé, memoria amarga de... ¡Mir! ¡Altea Francia! ¡Mir! Y como en Nápoles vos, puse un cartel en París, diciendo aquí hay un Don Luis, que vale lo menos dos. Y parará aquí algunos meses, y no trae más intereses, ni se viene a más empresas, que adonar a las francesas. Y a reñir con los franceses. Y cual vos, por donde fui, la razón atropellé. La virtud escarnecí. A la justicia y a Morlé. Y a las mujeres bendí. Mi hacienda llevo perdida, tres veces, más se me antoja reponerla y me convida, mi boda comprometida, con Doña Ana de Pantojo. Aquí está el lío, mirad. Por una línea, faltados, traigo los nombres sentados, para mayor claridad. Del mismo modo, ordenadas, mis cuentas traigo en el mío. En dos líneas separadas. Los muertos en desafío y las mujeres burladas. ¿Veinte y tres? ¡Solo es bueno! ¡Aquí sabemos! Por la cruz de San Andrés. Aquí sumo treinta y dos. ¡Solo muerto, no lo traes! ¡No me los llevo! ¡Me vencéis! ¡Pasemos a las conquistas! Sumo aquí... ¡Cincuenta y seis! ¡Ale, yo sumo en vuestras listas... setenta y dos! Desde una princesa real a la hija de un pescador, ha recorrido mi amor toda la escala social. Aquí me tienes, Don Juan. Y he aquí que vienen conmigo los que tu eterno castigo de Dios reclamando están. ¡Ven, Don Juan! Ya se va concluyendo tu existencia y el plazo de tu sentencia está cumpliéndose ya. ¿Qué dices? Lo que hace poco que Doña Inés te avisó. Lo que te he avisado yo. Y lo que olvidaste, loco. Y las campanas doblando por ti están. Y están cavando la fosa en que te han echado. ¿Qué le entierro hace fácil? ¡Es el tuyo! ¡Muerto yo! El capitán te mató a la puerta de tu casa. Y pues tal mi vida fue. No hay perdón para mí. ¿Qué estáis aquí con quietud tan pertinaz? ¡Dejadme morir en paz! ¡Asolvas tú mi agonía! Y con esa horrenda calma que me auguráis sombras fieras que tienen de mí. ¡Que mueras para llevarse tu alma! ¡Muestras mi amistad! ¡Sí! ¡Qué injusto fui contigo! ¡Y Dios me manda contigo volver a la eternidad! ¡Toma pues! ¡Y ahora, Don Juan! ¡Pues desperdicias también el momento que te dan! ¡Conmigo al infierno, ven! ¡Pero aparta piedra fingida, suelta, suéltame esa mano! ¡Que aún queda el último grano en el reloj de mi vida! ¡Suéltame! ¡Que si es verdad que un punto de constricción da un alma a la salvación de toda la eternidad! ¡Yo, santo Dios, creo en ti! ¡Si es mi valdad inaudita, tu bondad es infinita! ¡Señor, ten piedad de mí! ¡Ya es tarde! ¡No! ¡Quiero ya aquí, Don Juan! ¡Mi mano asegura esa mano que a la altura vendió tu contrito afán! ¡Y Dios perdona, Don Juan, al pie de mi sepultura! ¡Y en él de mi corazón! ¡Yo mi alma he dado por ti! ¡Y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación! ¡Misterio es que en comprensión no cabe de criatura! ¡Y sólo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a Don Juan al pie de mi sepultura! ¡Clemente Dios! ¡Gloria a ti! ¡Mañana los serianos aterrarán el creer que a manos de mis víctimas caí! ¡Mas es justo que he de aquí, al universo notoria! ¡Que pues me abre el purgatorio! ¡Un punto de penitencia! ¡Es el Dios de la clemencia! ¡El Dios de Don Juan! ¡De Rono, no Dios! ¡Gloria a todos! ¡Gloria a todos! ¡Gloria a todos!